¡Los amo! Quédate a ver mi reseña. Nuevos labiales mate de L'Oreal en Costco. Es un paquete de 4 labiales líquidos mate. 4 rojos que hacen ver los labios espectaculares. Creo que la mayoría los vamos a amar porque hicieron una gran selección. Son de color duradero. Prometen mantenerlo hasta 16 horas. Pero, ¿será cierto? Ahorita te cuento. Dice que son a prueba de agua y que no se transfiere el color. Y tienen un aplicador afelpado que me pareció muy cómodo de usar. Te muestro los swatches. Desde un toque sexy, uno fresco para el día, uno muy elegante y otro más para el diario. Los 4 me parecieron muy coquetos. Hacen que el maquillaje completo luzca con unos espectaculares labios rojos. Además, los colores reales se ven iguales que en el empaque, punto a favor. Intenté correrlos con mis dedos y todo bien. Se mantienen en su lugar sin manchar. Tomé bebidas y no quedaron restos en el vaso. Fui a comer y ahí sí se desgastó un poco el color de la parte interior de los labios. El resto se mantuvo bien. Quizás ese sería el punto negativo, si se desgasta. Dice que es una fórmula con ácido hialurónico para una sensación cómoda y ligera en los labios. Y en mi opinión sí se cumple a la perfección. Me encantó la sensación ligera en mis labios. No se siente pesado ni pegajoso, pero tampoco reseco. Los retiré con una toallita húmeda desmaquillante y no fue difícil hacerlo. En mis labios también lo hice así y todo bien. Solamente uno de los 4 colores fue más difícil de retirar. Al final usé un algodón humedecido con agua y quedé totalmente limpia. Amé que los 4 colores me gustaron. La verdad es que yo pensé que solo me iba a gustar uno, pero esa fue mi sorpresa. Todos me encantaron, cada uno para diferente ocasión. Cuestan $799 pesos. Y yo estoy muy feliz de haberlos comprado porque me encantaron. Si tú los quieres, ya los puedes encontrar en Costco.